hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desinstalar una aplicación o varias en tu celular samsung y galaxy m 33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación que queremos desinstalar vale por ejemplo tengo esta de aquí le pondremos el dedo encima y mantendremos el dedo presionado en la aplicación vale hasta que nos salga estas opciones y aquí te saldrá la opción desinstalar en el caso de que no te salga esta opción de desinstalar aquí hay un círculo en la parte derecha de arriba vale hay un círculo con la letra y te saldrá esto le daremos un clic ahí vale y te saldrá estas opciones de la aplicación ok entonces aquí más en la parte de abajo te sale la opción de desinstalar o quizás puede que te salga forzar desinstalación o algo así vale entonces le damos desinstalar aceptar vale y la aplicación ha sido desinstalada correctamente este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial